Un equipo de baloncesto ha metido estos puntos en los 10 últimos partidos 65, 81, 76, 92, 93, 61, 94, 69, 63 y 94 Dice, calcula la media y la desviación típica haciendo intervalos de 10 comenzando en 60 Entonces, x, y, intervalos de 10 en 10 Siempre entra el primero y no entra el segundo, el 70 pertenece a este intervalo 80, 90, 90, 100 Ahora voy a contar el 65, estaría en este El 81, en este El 76, en este El 92, en este El 93, en este El 61, en este El 94, en este El 69, en este El 63, en este Y el 94, en este Así que la frecuencia absoluta Voy a poner primero la marca de clase, que es la media 65 de cada intervalo Sumo 60 más 70 y lo divido entre 2 85 y 95 Vale Y ahora voy a poner la frecuencia absoluta, que sería 4, 1, 1, 4 ¿Cómo, qué puedo decir de este equipo? ¿Que es regular o irregular? Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación típica Y vamos a ver cómo es Para calcular la media Ya os digo que para hacerlo de los intervalos A lo mejor nos tendrían que dar Muchos más datos Pero es lo que hay ahora mismo ¿Vale? A lo mejor con 100 datos tendría más sentido Aquí tiene poco sentido Porque hacer la media y la varianza con 10 datos Es fácil Pero bueno Es lo que hay 260 75 85 Y 380 Esto es el total de puntos que ha metido ¿Vale? Y esto es el total de partidos que ha jugado El total de puntos entre todos los partidos Aproximadamente Porque estamos Poniendo la variable en intervalos 800 La media sería La suma De los XY por los NI Partido de la suma de los NI 80 puntos por partido Una media Cae justo en medio de De los intervalos ¿Vale? Pero ¿Cómo es este equipo? ¿Es constante o es inconstante? Pues vamos a calcular la varianza Para eso tenemos que hacer XY cuadrado por NI Esta por esta 16900 5.625 5.625 7.225 Y 36.100 65.850 Recordemos que la varianza era La suma de esta columna De las XY cuadrado NI Partido de las NI Partido de la suma de la suma de las NI Menos la media Al cuadrado Dividido 10 185 Y la desviación típica Es la raíz cuadrada de la varianza Esto es 13,6 esto es un número muy grande ¿vale? es un equipo muy inconstante ¿por qué? porque hay días que mete muchos puntos y hay otros días que mete muy pocos pero nunca está alrededor de la media la media es 80 y mete o muchos, muchos o pocos, pocos ¿qué le puede pasar a este equipo? ¿qué razón puede haber? va por racha sí, va por racha va por racha y eso no es lo tendría que analizar el entrenador y ver por qué se da eso o a lo mejor se viene abajo muy pronto o se sube muy pronto si juega con un equipo muy malo se viene abajo, o sea, muy bueno se viene abajo y si juega contra un equipo muy malo se viene arriba sería si fuera más constante a lo mejor no ganaría por tantos puntos pero ganaría y aquí algunos de los que pierde no los perdería eso es cuestión del entrenador ahora para calcular la la mediana y los cuartiles es mejor hacerlo en estos datos si son pocos que en la tabla ¿vale? esto te da mucha más información y más exacta que la tabla entonces voy a borrar esto y voy a hacer la mediana y los cuartiles bien hechos los tengo que ordenar del más pequeño al más grande 61 63 65 70 perdón 69 76 81 92 93 94 y 94 hay 10 números la mediana es el que pilla en medio si hay 10 números en S10 10 partido 2 es 5 1, 2, 3, 4 y 5 como hay 10 números es decir el número de números es par la mediana sale de hacer la media aritmética de estos dos números que es 78,5 es decir si mete 78,5 puntos deja la mitad de los datos por debajo el cuartil 1 es el que deja el 25% es decir un cuarto de la población la población es 10 10 partido 64 es 2,5 y la posición en la tabla me la da el redondear hacia arriba este número 3 este sería el cuartil 1 o sea que si mete 65 puntos deja por debajo un cuarto de los partidos que serían los partidos peores del equipo en puntos ahora el cuartil 3 es el que deja por debajo al 75% 3 cuartos es 0,75 30 partido 4 es 7,5 y la posición en la tabla me la da el redondear hacia arriba este número este sería el cuartil 3 si hubiera que hacer una gráfica de caja y bigotes ponemos del decimal pequeño 61 hasta el más grande 94 vamos a ver 62 63 64 65 66 93 78,5 sería aquí hago una raya grande aquí en la mediana luego en el cuartil 1 65 3,4,5 aquí y luego otro en el 93 que es aquí esta sería la caja y estos serían los bigotes como veis la distribución está repartida y estirada hacia los valores más grandes más pequeños y más grandes o sea que se puede ver que el equipo mete dentro de un rango muy amplio de puntos que más la gráfica de sectores muy importante porque os la van a poner mañana como lo sabes no sé no sé no bueno en cierto modo pero como he borrado la tabla era de 60 a 70 había 1 de 70 a 80 no había 4 había 1 de 80 a 90 había 1 y de 90 a 100 había 4 ¿vale? que hago calcular el porcentaje el porcentaje sería dividir la frecuencia absoluta entre el total también se le llama frecuencia relativa 0,4 0,1 0,1 0,4 y para calcular los grados que ocupa cada sector multiplicamos este número por 360 grados que es el total que tiene una circunferencia 0,4 por 360 es 144 grados 36 grados 36 grados y 144 grados yo me llevaría un compás y un y un transportador yo me los llevaría para hacerlo perfecto 144 grados 90 una cosa así de aquí a aquí sería el primero sería entre 60 y 70 este sería entre 70 y 80 36 más o menos y el otro día 3 cuartos de lo mismo hasta aquí más o menos entre 80 y 90 y el resto sería para 95 chulos 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 chulos